El cuaderno más faroleado de la radio El cuaderno más faroleado de la radio El cuaderno más farole de la radio El cuaderno más farole de la radio Y le empiezan a pasar cosas muy extrañas a toda la familia Ella se dedica a hacer como miniaturas de todo O sea, de casas, trabaja, ese es su trabajo Entonces hace salas de conferencias en miniatura Y le piden muchos trabajos Entonces desde el principio como que Entras en la convención de que estás viendo como una casa miniatura Y de que te estás metiendo a ver qué es lo que está pasando en la casa Eso está muy padre La película es este... Bueno, empiezan a pasar unas cosas así muy raras Y es como en algunas reseñas se dice de lenta cocción O sea, no es de Boo No te las pasas asustándote Pero sí estás todo el tiempo muy interesada O sea, no es de Boo No Ok Estás todo el tiempo muy interesado Y al final ya es cuando empieza ya el... Oye Como que se desata todo ¿Y que la mamá tiene un pacto con el diablo? Sí, es un tipo con... Bueno Bueno, pero en el título está O sea, yo no le he visto Y te puedo decir que... Ellos en su ADN, en su herencia Traen el legado del diablo Traen el legado del diablo Exactamente Que fíjate que ahí el título Spoilería solito Hereditary Se llama Hereditary Y le ponen el legado del diablo Y en algunas... O sea Ajá Sí, sí, sí No, pero le dan... Bueno, Toni Collette está sensacional Toni Collette está padrísima como actriz No, maravillosa Y en The Guardian le dan cinco estrellas Peter Brashoff le da cinco estrellas Dice que lo mantuvo todo el tiempo al borde de la... A mí me gustó mucho la película Hay personas que me han dicho que no les ha gustado A mí me gustó mucho Pero no se van a ir a asustar O sea, no es así de... Ay, ya me asusté Oye, sí te da miedo todo el tiempo y estás viendo Pero está tan buena que al final Cuando ya se desata todo Sí te quieres salir del cine Bueno, se está conmemorando Cincuenta años del bebé de Rosemary Ok A mí me recordó mucho al bebé de Rosemary Obras maestras de la cinematografía Y esa película no es debut No Te van aterrorizando con lo que está pasando Con la pobrecilla de Rosemary Que no sabe Que lleva un centrañas al hijo del diablo Ajá Y en ningún momento hay ni un efecto especial Ni aparece un diablo Ni un descabezado Nada Todo es nada más Lo que está ocurriendo Tal cual, ¿eh? Y aquí lo que te asusta es que te podría pasar a ti ¿Me entiendes? O sea, sí podría Sí lo crees ¿Me entiendes? Si dices Igual ¿No? Chan, 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 chan Señor Villalobos Oigan, pues yo tengo que pasar a retirarme Porque tengo que tomar un avión a la 1.40 Entonces si no, no llego Me voy a León, Guanajuato Con zapatos de tacán No Me voy a León, Guanajuato A hacer dos funciones de un acto de Dios Gente de León que nos está escuchando Ahí los veo Me paso a despedir Les quiero Y mañana no vengo No me corran, por favor Porque la verdad es que ya he pedido muchos permisos Me he pasado de tú este Pero ha sido para ir a trabajar Pero ya es la última Ya es la última Entonces, señor Zelayeta Le adoro ¿Ok? Sí Chino, te adoro Yo te alacio ¿Ok? Bueno Gracias, nos vemos Hola, sí, tú, gracias Este, fíjate que ayer una amiga Ali Ajá Este, de Twitter De Alicia se llama Puso, puso, después de ver Hereditary Le pongo casa y le mato un pollo a Tony Collette Que así se dice ahí en Tom Pico Y le pongo casa y le mato un pollo Oye, es su tercera película de miedo O sea, el sexto sentido Bueno, así de Grandiosa Grandiosa Krampus se llama Que esa no estuvo Krampus Ajá, de la Navidad Esa no Pero esta está muy buena Y ella está De verdad que sí Yo se me parece ella Y yo me salgo corriendo de aquí Pues suena muy bien La recomiendas ampliamente La ampliamente la recomiendo De esas que me da gusto ir Y que digo Ay, qué bueno Que me espanté Sí, no Y esto fue Claudia Silva Reséñalas de miedo